Por ejemplo, vaya a la sección de routers, configure la plantilla y la pestaña de memorias y discos, agregué un disco cero, 256 megabytes, por ejemplo, ok, jale el dispositivo, inicio iniciar el dispositivo y doble clic, show flash, flash no está presente, error en el bloque de información del dispositivo, también puede ver este mensaje, el disco cero está formateado desde un router diferente o PC, el formato en este router es requerido antes de que la imagen pueda iniciar desde este dispositivo. Puedo usar el siguiente comando, show file systems. Ahora usted tiene el disk cero, el disco cero. Y el tamaño es cerca de 256 megabytes, format disk cero, dos puntos, puede tomar un momento, continuar, enter, enter de nuevo y ok, éxito. Show file systems para verificar 256 megabytes, show flash para verificar no está el dispositivo, pero usted tiene show disk cero, enter, no hay archivos en este dispositivo, por ejemplo, creé un directorio, IPS por ejemplo, enter para confirmar, el directorio fue creado en el disco cero. Show disk cero, ahora tiene este directorio. Muchas gracias. Gracias. iderman ¡Gracias!